Vamos con Atletismo, este 2022 Canarias ya conoce a los mejores corredores de campo. Otra vez atletas de todo el territorio nacional se desplazaron hasta Tenerife con el objetivo de alzarse con el título y lograr una plaza para el Campeonato de España que se disputará el próximo 30 de enero. Entre vientos racheados y calima, más de 300 atletas llegados desde la península y el resto del archipiélago se citaron en este paraje emblemático de la Mesa Mota en Tenerife para conquistar el Campeonato de Canarias de campo a través. Un circuito de aproximadamente un kilómetro que en categorías como la sub-23 y la absoluta se tuvo que recorrer nueve veces exprimiendo al máximo a los participantes. Este año con muchísimo esfuerzo, con la colaboración también del Ayuntamiento de La Laguna, pues hemos conseguido poder realizarlo. Hay 300 atletas de todas las islas participando en el día de hoy, por lo que es todo un éxito y además la colaboración también de cumplir los protocolos sanitarios de todos los atletas porque sin la colaboración de todos es imposible que salga bien. Una carrera muy rápida, con bastante nivel. Hacía muchísimos años que no se reunía tanto nivel en un Campeonato de Canarias. Divertido, antes que nada, súper divertido, el circuito muy rápido. Ha sido un circuito que parece al principio que va a ser más llevadero porque son vueltas de un kilómetro, pero el hecho de que una parte sea de subida, otra de bajada, al final vuelta, 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 se va acumulando las piernas y se nota el cansancio. Al final el corredor del atletismo Albacete, Francisco Serrano, y la corredora del Tenerife Caja Canarias, Joana Ardel, se hicieron con la victoria por un tiempo de 25 minutos y 43 segundos Serrano y 30 minutos y 2 segundos la joven atleta de Estonia. Me juega un poco turismo, por el viento sobre todo, y también que hay calima, que las dos cosas afectan un poco, pero la vuelta me gusta mucho porque suelo entrenar aquí y entonces estoy acostumbrada y me gustó, me gustó. He apretado al principio para intentar dejar a los máximos rivales posibles porque el circuito es muy estrecho y he tenido la suerte de que hoy los compañeros, por lo que haya sido, el viento, lo que sea, no han podido seguir y al final me la ha llevado. Ha salido bien la estrategia, podría haber salido mal, pero hoy salió bien. Raúl González del Milla Chicharrera 2007 y Jairo Paule del Correallo Espar Tenerife entraron en la meta en segundo y tercer lugar. Eirena Lorenzo del Caja Canarias Tenerife y Lucía Pérez del Travertoro ocuparon el resto de las plazas del podio en categoría femenina. He intentado ir de menos a más porque al ser 8 o 9 kilómetros fue la carrera, pues había que acar fuerte y acar con buenas sensaciones. Al final es una suerte estar aquí y poder volver a competir, poder volver a ver a todos los compañeros del mundo del atletismo, que al final esto es como una familia. Se ha convertido en un estilo de vida, o sea, todo va en base a eso. Planifico mi día para que el entrenamiento salga bien. Se saca tiempo donde se pueda cuando a uno le gusta y bueno, estoy contenta para el nivel que había poder dar lo mejor de mí y llegar al podio. Ahora, tras ocupar las primeras posiciones del podio, ya solo piensan en la próxima gran cita de la temporada, el Campeonato de España que se celebrará en Jaén el próximo 30 de enero.